La Cunga Queremos saludar a Alma De parte del famoso Cungurro Zorros Bueno pues jóvenes Se trata de que todo el mundo hoy se divierta Tanta gente que nos acompaña Nos acompañan los tres cinces tigres Toda la banda de andanio Alborada uno, Alborada dos Solo para Lorena Medina La chica de negro Bueno pues jóvenes Estamos apenas iniciando Y ese tema que nos han solicitado La organización de los zorros Un saludo internacional Para el abuelo De parte de Albi Vámonos con ese tema que nos dice La primer guarachita de la noche Mandando un saludo para la familia Juárez Allá en el Peñón de los Baños Colombia Chiquita Para Eduardo Rodríguez La Cocola Vamos a empezar Tenemos un saludo para el gato Ahí están los activos de antaño Para la chinita De el tenayo Ahí está el gato Ahí está el gato Para Silvia Tenemos un saludo para el sonido Para Chaguerito Para Chucky Tres puntos Amozón Bueno pues estamos iniciando Para toda la organización Calaveras Hoy presente Ya llegó en Lojos Muchas gracias a mi valero Lojos Cuántos años Hoy nos acompaña el CREP De la organización Zorros Veniendo a los baños Rados de Catebel Es el CREP Bueno pues jóvenes Vámonos con ese tema Otra grabación que nos han solicitado La organización Y es un clásico del Ecuador Vamos a dedicar ese tema Muy esencial Para el Miguel que es hoy presente Para Carlitos y Araceli Para Viri Barrera Y Luisito Minx Vamos a bailar Nos dice un clásico Y va dedicado para la señora Mari Muy esencial Mi valedor el calabozo Y dice Vámonos Llega la música del Ecuador Cosa campesina Vamos Suena la guitarra Sabroso Vaya Y dice Vamos a bailar Bravo Catebel Ahí está Llega Mi ahigada Llega de Culhuacán Vaya Para Wendy Crazy Riders Salud Dice Échale el sabor Ahí está sonido a la gaita El Largaris Cestoso dulce Una colonia pensila Y dice Ya llegó el negro de Mugambilias El delfino Y la conga Vámonos Vámonos Para la banda OPL Ahí en Toluquita la bella Dice Para el Kirli El cachete Es Toño En Toño El Nevis del 47 Sabroso Dice Dice Cero para Don Toño Y echando Llegó a la banda de la prensa Ya llegó el paquetín Y dice Así Echale el sabor Sonido a Mimí Ecos y la coca Ahí está el sendero El esmai El roso baloso El perro de la zaragosa Crazy Riders Irmael Pérez Sonido Y Dani La coca El mancha Marisa Llegó la niña de los ojos bonitos Fernandita Ya llegó el saquín saca Sonido guayno Juro T por ocho Allá Ahí va para el Sebas La china de frados Y dice Ahí va para el Chupes y el Presa Llegó a la banda de Andario La banda sin que hacer Alborado dos Allá Tremendo verdugo Estrasgarita la bella Cepillo, Lobo y Gor El Karateca Ahí está el socorro De Iztapalucas Se chupen Allá Sabroso Es de Presa Y dice Ya llegó el grupo y vencida Allá Ya empezó a bailar en los ojos Recuerdos de mi niña Daniela En su memoria En su memoria Vámonos Allá Sonido pachanguero Mi compadre Allá en la cuchara del sabor Sus hijos los de Chaparros Banda Calacas Y dice Allá Ya nos acompaña la señora Vicky Y el Rorra Y el Rorra Ahí está la señora Vicky Y el Rorra Y dice Saludos a saciado Washington El negro De parte del matón conga Vámonos Y dice Ahí nos acompaña El jalaco Se sosa la señora Evi Y si Luca A China está bailando Padrito Saraceli Dígate lo que le hicieron en Acapulco Allá Sabroso Ya llegó mi compadre Tello Se sosa Cristinita Ya llegó mi compadre Tello Mario Norte La conga La conga Vicente Carnitas y Araceli Saludos al ruso Al Kevin Al Nemo Al Maiko Al Lules Cuantos años no se ve La conga Desde que éramos sonido arco iris Allá Cintia Chaparritas del sabor Ahí está la organización cuñados El mamá Familia caballero Organización cuñados Peñado de los vallos ¡Ajá! Y dice Sabroso Sabroso Organización Crazy Dix La luna de novena El bolita Crazy Dix La Producciones Sabroso Ya llegó el Oye Beto De la Guadalupe Victoria Para mi niña Donay ¡Vámonos! Sabroso Sabroso Se llama Rosa Campesina Para el Macha Marisa Y la niña de los sordos bonitos De Frantina Ese calabozo Saludos para el Gump El Luis El Negro Llegó a la banda del paro uno Ya llegó Fanny Es completo Cabrón Ya llegó Fanny de Catepec La compra Y dice Solo para el dos El Bandera El Albi A su cielo Esferma y Rod De paro del Boy La compra Allá Echale el sabor Paisa Sonido Es serio Conga Los ángeles California Paisa Enfielos Vámonos Mix De tu Medina La compra Se llama Rosa Campesina Y ahí Vuelve Moso Brilloso Vámonos Y dice Pablito El Gariava El Toto Mario Gary El Borrego Ahí se han enseñado Los Fantásticos Señado de los Baños La compra Rosa Campesina Y dice El Rana Mix Allá Es el Rana Mix Vámonos Ahí ganó esa Dice Esa chinita Prado CKTP Sin ella No hubiera bailes Ahí se Mi compadre Chaco Censosa La güerita Vámonos Mi Aigado Brian Colombia La conga El Niñota Alianza Pulbi Y todos Los Crazy Rags Vámonos Con esta Grabación Para El Chimontrubia Ahí se Con su esposa Cata Para Monse Y el Güero Y el Güero Que son La conga De Coroz Vamos a bailar Que se Abra La rueda Y ese Clásico Ese Dema Nos dice Bueno Bueno Es que Nos hagamos A ver Bueno Pues una disculpa Vemos a tanta gente Que Puta Para grabarnos Tantas caras Anótala Ahí Ya llegan Los dulceritos Tenemos un saludo Para Mario Bros Ahí se El vencerito Mario Bros Y si se Parece Bueno Es el ritmo De mi cumbia Con su parpadear De velas Que le canto Con amor A las hembras De mi tierra Es el ritmo De mi cumbia Con su parpadear De velas El día de mañana Nos vamos A la ciudad De Puebla Las hembras De mi tierra Es un himno De ilusión El día miércoles De mi tierra Nos vamos A la colonia Atlanta La gracia Y el sabor Body Es un himno De ilusión El día jueves De mi tierra Colombiana El día viernes En la gracia Y el sabor Nos vamos De mi cumbia Sobre El día jueves Zapotlán De Juárez Hidalgo Día 23 Con la roca Loca El eco Sin la conga Bueno pues Nos vamos Aprovechar el tiempo Porque ya viene El ecos Vámonos En una cumbia Que hace muchos años Se hizo grande Y famosa Con Ramón Rocovilla La chaca Vamos a recordar Este tema Que nos dice San Roque Y quien lo tituló Como la cumbia De las espanadas Para Producciones El Tío La gente De Alborada 2 Un saludo Para El Pronto Para Memo Mings Los Junior Y Sonido Caribias Con Producciones El Tío Bueno Que le canto Que le canto con amor Tenemos el hombre El May El Chore El Marlo Y la banda De Casillas Ahora jóvenes Nos vamos Vamos a bailar sabroso Este clásico De la changa Que nos dice Se llama Y se titula La cumbia De las empanadas Aquí se oye En las cacerolas Y dice Sabroso Y dice Vamos a bailar Con sabor a Colombia Percusiones Trombones Colombia Ahora es el trombón Allá La gente De La Pensil Argen y Sulce Y El Negro Allá Niña y Mario Coco Vámonos Niña y Mario Coco Dice Sabroso Sabroso Paísa Dani De La Ocho Allá Erick Orgela Peñón de los baños Sabroso La Cumbia Ahora las empanadas Sabor Dice Allá La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ahora es el trombón Y dice Allá Salud para Sonido El Amigo Margo Margo Montargo De Catepeg Maradialis Karen Chicas Superpoderosas La Cumbia Ahí está el famoso Pichi De Regreso La Colón De Los Artistas Prados en la de Fereng En Quecos y La Concha Manolo Ahí está Manolo La 425 La Cumbia Y el Cibofapi Amados La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ahora es el trombón DJ Rayo Río de Luz En la de Fereng Inice El Chaparro Y su esposa Llegaron a ser Chaparro Salón Y el Cumbia El Tesoro Mi compadre Sonido Machanquero Allá Allá Y dice Allá La Cumbia De Las Empanadas El Crest De Catepeg Zorro El Crest De Catepeg La Cumbia Peñón de Los Marcos Allá Y ahí va el Panano Los Ángeles, California Ese Panano Mix En La Cumbia Mi compadre En serio Amos Memo Michael El Lunes Curasepeg Sonido Guaynos Betty Arias El Gáñez Y Yuji Valeria Ahí está el sonido La Gaita Cintia Chaparritas El Sabor Toda la banda De La Salida Vanilla Telles Carlitos Araceni Llegó la banda Sin hígado Gustavo Daniel Vero Ángel Angel Itzel Jevil Burro Karina Chorri Toda la banda Sin hígado La Conde La Conde La Conde La Conde Ahora es el tromón Ya llegó mi niño El hijo del barrio La Orquesta de Pacho Galán Allá San Roque Chicharo Bayron Nati Eddie Y Anay Ese pago El Gato Mix Pedro Pé La Conde Sabroso Cero palachulis Palachulis de la 31 Rafael Garina Y Jimena La Conde Sabor La Conde Brian Colombia Y la Yuyis Allá Luisito Mix Diego Luisito Mix Así Y su es Don Sabini Barrera Ese tri más buenito Allá El Chuchis Su chica y vos Grise Llegó la banda De Averayas Toda la Roca Roca Freddy y el Diabo Y a T Gaby Llegó Manuel Gaby Colonia De La De La Raza Sabroso Suenan las empanadas Allá Sabor El Monilana La banda de Avellanos La Conde La Conde Para mi Y a Mili Mix Pedro Pera La Conde El Venabo Aisosa Sosa Susanita Colonia Guadalupe Victoria La Conde Le Dígale Le Dígale a ese tema El Molina El Molina Y Gati Mejía Allá Sabor Y Lice La Cumbia De las Empanadas El Roque El Gato Gaby Tenemos Todas las EPs De la Conde La Conde Sabor Y a Ernie la flaquita chavita Y el Amigos La Conde La Conde La Conde Ahora es el tromón Ahí se mi señora Que ya no tome chingar Val Cibotopi Cibopapu Ramón Iyan Ahí va para mi señora La Gilbecida Sabor La Orqueza De Pacho Galán Colombia Ya saliste del baño Nacho Valos de la 32 San Rafael Y Corina La Conde La Conde La Conde Sabor La Conde La Conde La Conde La Conde La Conde ¡Gracias!